Desde el Comando de Reclutamiento del Ejército Nacional, les damos la bienvenida a mi primero Carlos Arley Gutiérrez y a todos nuestros seguidores del podcast CJC del Ejército Nacional a este capítulo muy especial que hemos dedicado al reclutamiento, donde la incorporación hace parte de la vida del común de todos nuestros jóvenes colombianos. Mi primero, gracias por compartir con nosotros y estos jóvenes que hacen parte del proyecto y del efecto de prestar el servicio militar, pues como muchos de nosotros que prestamos el servicio hizo parte del efecto también, aquí ellos también pueden contarnos esas anécdotas, esas historias que es lo importante, el efecto de prestar el servicio. ¿Cuándo prestó servicio militar? Yo soy cuarto contingente del 2004, cuando en esa época que dijeron abrir la zona de espejo. Yo soy esa unidad élite que, bueno, se puede llamar élite porque fuimos nosotros los que ingresamos al cazadores, al batallón de infantería de montaña número 36, cazadores. Bueno, en esa época yo ya era cabo segundo. Muchachos, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos y vamos a empezar a presentarnos. ¿Cuál es tu nombre? Mucho gusto, mi nombre es Natalia. Me presenté el año pasado. Terminé de prestar servicio en enero. Fue una experiencia gratificante. ¿Qué contingente es, Natalia? Primero del 2023. Ok. Sí, pero ya terminó su servicio militar y ahora está trabajando. ¿Cómo? Sí. Ya estoy acá en el comando de reclutamiento. Gracias a prestar el servicio, ingresé como PS. Qué bien. Mi sondado Aponte. Muy buenos días. Pues, mi nombre es Camilo Aponte. Yo soy primer contingente del 2024. Pues, me empecé a incorporar a inicios de febrero y hicimos los exámenes. La verdad, pues, ese día de los exámenes, pues, yo estaba bastante nervioso. Pues, cuando me salí apto, pues, la verdad, fue una gran experiencia, pues, bacana para mí. Yo soy de aquí de Bogotá. ¿De qué localidad? De Suba. Bien, buenos días. Mi nombre es Emil Garzón. Soy del segundo contingente del 2023. Salí hace como tres meses ya de licenciamiento y, pues, actualmente, pues, caí con el comando como prestadora de servicio. Como prestadora de servicio. Bueno, ya vamos a hablar de las experiencias. Mi sondi, soldado Sancho. Buenos días. Yo soy el soldado Emergen Alcesarias del comando de reclutamiento contra el reserva. Yo me presenté al comando el primero de febrero a presentar mis exámenes. Incluso soy curso de apunte. Yo trabajo en el call center ayudando, pues, para que los ciudadanos defiendan su situación militar. Bueno, muy bien. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Andrea Alonso. Presté mi servicio militar el año pasado. Soy del segundo contingente del 2023. Y ahora estoy trabajando para mi comando de reclutamiento como prestadora de servicios. Qué bien. Buenos días. Soy el soldado Julián López. Presto el servicio militar aquí en el comando de reclutamiento. Soy primer contingente aquí con mis cursos. Y en este tiempo hemos aprendido varias experiencias a superarnos más que todo. Hemos conocido varias cosas que uno nunca se imagina que va a conocer en la civil. Son experiencias muy gratificantes que a veces uno tiene. Bueno, mi primero. Tenemos aquí tres muchachas que ya han prestado su servicio militar. Y tenemos tres hombres, tres muchachos que están empezando a su vida militar, a prestar su servicio militar. ¿Cuánto tiempo llevan ya prestando servicio? Va a ser los unos seis meses aproximadamente. ¿Seis meses? Bueno, les quedan otros seis. Y ya vamos a hablar un poquito más adelante de cómo pueden acceder a otros seis meses y recibir todos los beneficios que ahora se están dando precisamente para motivar a todos los muchachos para que presten su servicio militar. Un apunte que estábamos escuchando ahorita, mi primero, es... Nadie está obligado. Pero tiene la obligación definitiva. Exactamente, sí, señor. Aquí ninguno entra obligado. Nadie lo trae amarrado. Nadie. Bueno, anteriormente la... Como les puede decir la cucha, la mamá, la abuelita, lo llevaban a uno a la fuerza. Oiga, sí. Antigamente, pues, no sé si es que se aburrían, se está diciendo, no, llévelo, llévelo. Ahorita no, me encanta. No, y hasta lo llevaban hasta la puerta del distrito. Mire, aquí se lo dejo. Sí, a mí me pasó una anécdota. Ya siendo suboficial, siendo cabo tercero en mi primera unidad, estábamos ahí en la plaza de Antioquia, de ahí, y llegó alguien con su hijo y me dijo, ¿sabe qué, señor? Llévese. La verdad, llévese. Una de las tantas historias que se presentan en nuestro Ejército Nacional es ese momento en que uno se incorpora, ¿no? Que uno llega al Ejército Nacional y uno empieza a conocer primero por curiosidad y después esto va como que va gustando y va llegando y va uno conociendo esta experiencia. Rápidamente, la mía, yo me incorporé, yo ingresé al Ejército porque unos compañeros del colegio nos reunimos y nos dijimos, bueno, vamos a ver si es que nos va a quedar grande y terminé yo prestando el servicio. Y seguí mi carrera militar. ¿Cómo fue ese momento de tu ingreso al Ejército Nacional? Bueno, mi momento, nuestro momento, el primer contingente, pues fue el primero en 27, 28 años. Entonces, ese día había un montón de gente para presentarse acá. Mucha mujer. Mucha, es demasiada. Yo llegué aquí a las 6, 5 de la mañana y salí de aquí a las 9, 10 de la noche y sin saber si había pasado o no, porque uno no lo decían ahí. ¿Y por qué ingresaste? ¿Cuál fue el motivo? Bueno, yo soy técnico en investigación judicial. Hice mis pasantías con el Ejército anteriormente, dos, como tres años atrás. Gracias a esa experiencia, haciendo mis pasantías, me gustó. Yo dije, no, tengo que prestar, tengo que contribuir a la patria y esta fue mi manera. Me presenté porque quería hacerlo, porque quería demostrar y mostrar mi apellido, mostrar mi casa. Y ingresé. Y Aponte, ¿cómo fue ese momento? ¿Por qué ingresaste? Pues la verdad, yo ingresé porque desde pequeño yo siempre había que ir a entrar al Ejército. Mi sueño era salir del colegio, cumplir mi mayoridad y de una vez presentarme. Pues ya venía, pues, antesitos de cumplir la mayoridad, pues yo ya venía como mentalizándome. Me venían, pues, algunos familiares y me decían que iba a ser duro, pues, otros me decían que me apoyaban. Y, pues, sí, en general no cambié la mentalidad, siempre quería entrar. Me presenté, pues ya llegamos más o menos como a las 6, 7 de la mañana. Hicimos los exámenes, salí como a las 7, 8 de la noche. Ya me dijeron que había salido apto, pues, decían, mi mamá me acompañó y, pues, la verdad, muy contento. ¿Y se presentó solo? Ah, perdón. Sí, mi médico y mi mamá y un familiar también que ahí estaba. La mamá es una de las que muchas veces no quiere que uno se venga para el Ejército. Ella es la sola esquema, pero son las que más le ponen orgullosas cuando ya lo ven a estar aburrando bandera, por ejemplo. Sí, claro. El día, pues, una anécdota, pues, el día de la entrega de armas de nosotros, pues, sí, mi mamá se puso, pues, la verdad, muy feliz. Se la guardaron hasta los ojos y, pues, un sentimiento muy chévere, la verdad. Sí, bueno, mi experiencia incorporándome también me presenté para poder conformar el primer contingente. No alcancé a estar entre los del primer contingente porque, pues, por el tema de cupos y eso, esperando ya después, nos llamaron, pues, a mí, a un curso y, pues, otras muchachas más que conformarán el segundo contingente. Y estuve ese día desde muy temprano, todas, con muchas ilusiones y, ¡ay, muy, muy feliz! O sea, más de una, como que, ¡ay! ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Cómo la expectativa? Pero ya cuando quedamos en algo interesante, mi mamá, súper orgullosa, siempre, siempre, durante todo el tiempo, siempre, voy a venir cada ocho días, venía cada ocho días, igual que mi mamá, mi abuelita, mis tíos, ya siempre estuvieron ahí. ¿Y entre todas tres se conocían? ¿Entre ustedes ya? Sí. Ya, ya, ya hemos visto. Cuando yo llegué al ejército, yo llegué el primero de agosto, llegué con mi papá a las seis de la mañana a aprensar los exámenes. O sea, el papá lo trajo. Sí, está bien. Mi papá me acompañó incluso en el transcurso de los exámenes y estaba muy teniente. Igual mi hermano es subteniente. Él también fue el que se comunicó con mi primer abanente, que ya no está acá, lo trasladaron. Yo cuando vine, yo siempre quise tener una experiencia que era con el ejército, ya tenía familia militar Y yo dije, yo también quiero ser militar, quiero vivir una bonita experiencia en el ejército He vivido una bonita experiencia en el ejército y pues a mí me gustaría ser oficiales como la mayoría de mis familias Bueno, como lo dijo mi curso garzón, nosotras, o bueno, la mayoría del segundo contingente nos presentamos para el primer contingente Ese día, pues algunas quedamos aptas, algunas no, a mí me llamaron de que hacía parte, pero del segundo contingente Que había pasado, quedé apta, pero que tenía que volver a realizar exámenes para conformar el segundo contingente Ese día nos conocimos, las 12 que íbamos a estar acá en el comando de reclutamiento Todas veníamos con nuestros familiares porque pues ya nos habían adelantado de que pues traer nuestras cosas Y ese día fue muy bonito porque yo sentí una alegría grandísima cuando me dijeron Bueno, ya haces parte del segundo contingente, ya te tienes que quedar Hablamos con mi mamá, bueno, mi teniente, mi teniente Muñoz habló con nuestros padres Y fue muy bonito, mi papá y mi mamá me acompañaron, ellos estaban súper orgullosos de mí Bueno, yo cuando me incorporé, principalmente yo siempre averigüé cómo entrar al ejército después de los 18 Tenía como cierta idea de que quería o que aquí entro al ejército Voy a encontrar experiencias que me hubieran gustado, que encontré Entonces yo dije pues, entremos Y cuando llegué fueron casualidades, yo averigué en la PM15 primero Y pues yo me iba a incorporar allá Y después conseguí como un contacto en mi reunión ante Betancur Curso de aquí en mis antiguas Hablamos y me indicó que aquí podía prestarme un servicio militar Y que era como una mejor opción, tenía ciertos beneficios y demás O podía tener otras experiencias Me incorporé acá, vine solo Y le agradezco mucho Un cambio total de la PM a un distrito O a un comando de reclutamiento Y aquí he vivido experiencias muy bonitas He encontrado ciertas cosas que he venido buscando Y que hace tiempo quería vivir acá ¿Qué tal mi primero de ese proceso de la compañía de instrucción? ¿Recuerda usted su compañía de instrucción? Me acuerdo casi de todos mis comandantes Empezando por el comandante de compañía Capitán León Vega Javier Alexis Que ya debe estar en su... Ese no se nos olvida, ¿no? El nombre de... Eso es bueno de decir, comandante de compañía Comandante de compañía Comandante de pelotón, que el Cabo Gómez Que incluso a mí ya me la encontré también en su momento Entonces son bonitas experiencias que uno aprende Porque lejos de casa Uno aprende a dar ese amor por la casa Y que en esa época no teníamos la... La facilidad de un teléfono La facilidad de comunicación como los celulares, por ejemplo Entonces yo recuerdo que en la escuela de suboficiales Había un solo teléfono para 1200 hombres Y tocaba que llamaran, preguntar el nombre Y servir como una especie de estafeta ¿Cómo fue ese proceso de ustedes al acondicionamiento militar? Cuando llegan, ya tienen que aprender a madrugar A ser ordenados, a tener disciplina ¿Qué les ha enseñado ese proceso de enseñarles En la compañía de instrucción cuando ingresan al ejército? Bueno, en mi caso Primero tener que desprenderme el seno de la casa Porque teníamos la comodidad De nuestras mamás que nos hacían el desayunito O uno mismo iba a buscar y se hacía sus cositas Pero no, acá era... Bueno, ustedes llegaron Esto es otro ambiente Van a aprender lo que es disciplina Van a aprender a hacer aseo Entonces cuando llegamos ya estábamos durmiendo Cuando nos levantaron súper rápido Bueno, bañarse tres y están bañadas Diez y están vestidas Se peinaron mal de nuevo Porque no se mueve Porque todo el mundo corre en la mañana Porque tenían que alisarse En menos tiempo de lo que uno lo hacía cotidianamente Entonces eso para mí fue un cambio total Porque uno duraba una hora Para alistarse en la casa Y aquí en media ya tenías que estar completamente listo Para ir a desayunar Bueno, y ahora que ya estás trabajando Que ya prestaste servicio militar ¿En qué te ha ayudado? En la disciplina también Porque ya tengo mis horarios Yo misma me organizo ahora Pero gracias al ejército Sí tuve un cambio de, digamos Tener que madrugar Porque yo antes no solía madrugar tanto Como lo hago ahora Ya me acostumbré Ya uno llega Viene, trabaja, hace sus cositas Va, estudia, sale Y hace sus otras cositas Qué bien Aponte, ¿bueno para madrugar? Bueno, pues La verdad sí Ya Ya sí Ya ahora sí Ya cogí buen perrengue para madrugar Pues bueno, pues La verdad Cuando llegamos Pues a la fase de instrucción Pues la La primera semana Para mí fue como la más dura Mientras me acostumbraba Mientras pues como nos levantaban Así un momento a otro Aliste, tienda, alcatre Vistas y bañes Fue como un cambio muy drástico Pero pues nada Pues uno se va acostumbrando La verdad pues La verdad para mí fue Una experiencia bacana La volví a repetir Para las mujeres Es un poco más complicado Porque La voz militar Cambia, ¿no? Ya no te tratan Hola, ¿cómo estás? Mi vida En la casa No sé qué Sino ya es un poquito más Más durito ¿Cómo sintió ese cambio? ¿Qué tal? Pues no No me dio tan duro O sea En mi casa siempre han sido muy rígidos Y siempre pues cuando Nos tenían que decir las cosas Siempre la decían Como nos tenían que decir Si nos tenían que llamar la atención En mi casa siempre Pues nos llamaban Entonces no fue digamos El cambio muy, muy, muy drusco Así que Como que Un momento a otro Te Como que Te griten Y como que Oiga Muevale O como que sí Entonces ya como que Todas quedaban Sí Pero sí La experiencia Nadiana En 15 minutos O menos Del que usted peinar Sí que se le quedó Un trupito Entonces Debo ahí va a volverse a peinar En el catril O sea Todo Era Todas las mañanas De Sánchez Hablamos Del estado físico Del incremento físico Que es muy común Al principio Llega uno Como decimos En el ejercito Un poco vaselino Pero ya después Va cogiendo Va cogiendo Forma Le dio duro En el incremento físico Pues la verdad Yo antes Estaba criticando Mucho ejercicio Antes de entrenar Al ejercito Pues porque Entonces me decían Que Todo casi En el ejercicio Si mismo Vamos a hacer Un mal De ejercicio Entonces Siempre era Incremento físico Entonces Siempre Digamos Por decirlo así Uno se levanta En las mañanas Lo hacían formar Contula Incremento físico Uno abajo Sentadillas Tendidas Flexiones Pues Uno coge Fuerza Como su Marcelo dice Sí Uno coge fuerza Y pues uno ya se acostumbra Pues a hacer ejercicio Y De ahí Ves Cuando Llegas al ejército Llegas de una forma Cierto O sea Te ven Tres meses después Te ven los familiares ¿Qué te dicen? Que soy muy flaca No está Sí Que yo estaba Muy cambiada Bueno Primero pues Digamos Yo soy morenita Pero yo ya En ese tiempo Ya estaba Peor de que más La verdad pues Que estaba muy flaquita Y yo decía Mami pero yo Yo como muchísimo Porque es que En el rancho Las pasadas Al rancho Eran Una Un plotadote Comía Gigante Porque decían Muchísima comida Y todos nos comíamos Todo Y yo decía No entiendo No entiendo Porque soy Flaquita Yo le decía A mi mamá La verdad No entiendo Decía Hacen mucho ejercicio Y yo Sí A veces De vez en cuando No Sí A nosotras Sí hacíamos Bastante ejercicio Y eso cambia Y como lo empiezan A ver a uno Tanto los amigos Como los familiares López Los amigos Soy yo Los del colegio Que cuando lo vieron Ya de otra forma Además que López Tiene voz como De los dos Sí No pues Fue un cambio Un poco drástico Cada vez que hacíamos Algo malo O algo medio bien Pues volteábamos Más que todo Que es instrucción Pero disfrutamos de eso Me acuerdo Más que todo Las primeras veces Del volteo Siempre mi contiente Fue bueno Para voltear Nunca nos negamos Pero pues tampoco Nos regalamos Sí Muy cambiado Estatura En tamaño Por decirlo así Allá comíamos mucho Demasiado Pero pues también Eso nos ayuda Allá Comer mucho Nos ayuda Para no Despincarnos En algún volteo Ni nada Pero mi primero Yo quiero hacer Una pregunta Que eso sí A todo el mundo Le da A quién No le gusta Volver por los demás Eso sí es Son Aquí se aprende A trabajar en equipo Aquí se aprende A trabajar en equipo Porque por culpa de uno Todos voltean Epa Si se pierde Cinco minuticos Todos pagan Por los cinco minutos Y después uno dice Este me la va a pagar Después Pero bueno Nunca va a hacer Primero le hacíamos Esta pregunta Precisamente Para anotar Y ver los cambios De madurez Que se adquiere De un muchacho Que en sus 18 19, 20 años Llega Presta su servicio militar Inmediatamente Toma otra connotación Otra madurez Una responsabilidad Impresionante Si uno adquiere Esa responsabilidad Esa disciplina Sea madurez Que uno De pronto No lo ve uno Pero los demás Los días fuera La parte externa Si lo ve Empezando cuando No llega a la casa Cuando se despierta Temprano Tiene la cama Le dice la mamá Venga le ayudo en esto Y ya empieza Y este que le hicieron Este que me le hicieron ¿Quién no ha contado La historia acá? Ah 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 Más de uno montó Para la calle Ah Muchachos El efecto De haber prestado Servicio militar En las niñas Y el efecto Que tienen ustedes En este momento Jóvenes Que están en su proceso De prestar Su servicio militar Bueno Yo si tengo que agradecer Al comando de reclutamiento Por habernos Dado la oportunidad De prestar el servicio De demostrar Que nosotras También podemos Y Gracias a eso Nos vincularon Porque vieron Pues nuestras características Se ajustaban con el perfil Éramos disciplinadas Responsables Y gracias a eso Pudimos trabajar acá Estamos acá En mi proyecto de vida Actualmente Estoy estudiando En la universidad militar Primer semestre de derecho Primer para Y Mi aspiración Es terminar Para presentarme También Me gustó el ejército Y quiero Poder seguir Ese rumbo Qué bonito aporte Cuéntenos Ese proyecto Que usted tiene En la vida Y ese efecto Que tiene usted Ya prestando El servicio militar Pues la verdad Pues el proyecto de vida Yo la verdad Si quiero Continuar con Con el ejército Pues me ha gustado Un montón Las experiencias Que yo Pues son En verdad Muy chévere Y pues Yo quiero Terminar O sea Terminar Mi servicio militar Y pues Si me sale Todo bien Con el favor De ellos Ingresar a la escuela De oficiales También Muy bien Bueno El proyecto futuro Ya es continuar Con mis estudios Como En administración De empresas Y pues A futuro Si Dios quiere Pues poderme Presentar A alguna escuela Y pues Continuar Digamos Con La parte Del ejército Qué bien Pues a mí Senga Gusta La experiencia Del ejército La verdad Yo sí Quiero ser Oficial Del ejército Me ha mentalizado Ser oficial Del ejército Voy a cumplir Pues Con mis sueños Y pues Para Ser Digamos Alguien más De la familia Ser oficial Del ejército Nacional Bueno A mí Me encantó La experiencia Yo En este momento Quiero continuar Estudiando Quiero estudiar Contaduría Y así también Poder ingresar A la escuela Bueno Yo en este momento Me encantó El ejército Es una de las experiencias Que Como dicen Es Inolvidable Pero Tengo otros proyectos Por fuera Pero aún así Yo soy soldado Pachiller de 12 meses Pero aquí en el comando Nos dieron la oportunidad De prestar 6 meses más O sea Hacer SL18 Yo Solicité Y me dieron la oportunidad De ser SL18 Porque Siento que Hay experiencias Le falta conocer todavía Exacto Me hacen falta Ciertas experiencias Que quiero conocer Y no Aquí estoy muy bien En el comando Ha sido De las mejores experiencias Y Me he sentido Muy cómodo Y siento que Puede servir De más Esos 6 meses Aquí lo que dice Aquí mi soldado Hay que aclarar Este punto Sale una nueva ley Este año 2024 Donde voluntariamente Quiere Prestar 6 meses más Lo puede hacer Hace como lo está haciendo Él Voluntariamente Solicitó 6 meses más Y ahorita Hace parte De ese beneficio Teniendo en cuenta Que ahorita A partir del 2025 Van a aumentar El 70% Del salario Mínimo Legal viviente Entonces Eso es algo Beneficioso Para aquellos Que deseen Quedarse 6 meses más Háblanos rápidamente Los beneficios Que ustedes Encontraron Dentro del Ejército Nacional En haber prestado Su servicio militar ¿Qué beneficios? El económico Puede ser uno Para que le hagamos Como un poquito De éfasis A ese tema Para que la gente Conozca ¿Qué beneficios Tiene estar aquí Y venir Aquí a prestar El servicio militar Y hacerle la invitación A esos jóvenes Cada uno de nosotros Vamos a hacerle la invitación A cada uno de los jóvenes Para que vengan A prestar el servicio militar Bueno En lo que yo llevo Prestando Y estando Acá en el comando Los beneficios Han sido El más característico La libreta Tengo libreta Para los hombres Que quieran prestar Aquí también Se reciben El beneficio También el apoyo Económico Que nos da El ejército Me ha contribuido Mucho para Ahorita mi estudio Nosotros también Tenemos unos descuentos En ciertas marcas Para que lo tengan En cuenta Cuando vayan a comprar Heladito Lo que sea Muestran ahí Su libreta Y les hacen Un descuento También Yo creo que Es moral Un apoyo Y unos principios Demostré Acá El apellido De mi familia Yo no tengo Familia militar Entonces Pude dar mi granito De arena Aquí A la patria Y les hago La invitación A todos los Hombres Y mujeres Que quieran Prestar el servicio Estamos hasta El 25 de Este mes Para que vengan A hacer las pruebas Esto no es Como era antes Ha cambiado Y ha cambiado Para bien Los invitamos Para que se presenten Gracias Bueno pues Uno pues De los beneficios Como aquí Le decía A mi compañera Pues la antigua Era que Pues si En uno De la economía Pues la verdad Pues sirve bastante Para pues Más o menos No sustentarse bien También pues Siempre también Pues la libreta Y pues la conducta Para temas de Digamos Académicos En la universidad No puede tener Pues algunos descuentos Algunas marcas En algunas pues Tiendas No puede tener Pues estos descuentos Y Pues también Pues en temas De los que vayan A seguir con la carga Pues también Le ofrecen Pues unos descuentos Y pues La verdad Pues también Les ofrezco A los jóvenes Que si quieran Pues en verdad Incorporar Pues no buenos De los proyectos De día Que pueden tener Y pues la verdad Es una buena De las experiencias Que les recomiendo Que no se salten En su vida Bueno Aparte Del beneficio Económico También está El que pues Tienen la oportunidad De estudiar También como les decía Entrar a la escuela De pronto Tienen más ventajas O sea Más posibilidades Ya tú no vas Como un mundo cerrado Como que Que estoy haciendo acá Es una Buena oportunidad Y una experiencia También de Saber Si te gusta o no Antes de Ir a invertir Dinero Si de pronto No te guste O alguna cosa Entonces Vas conociendo Y conoces Un poco El ejército Antes de ingresar Como tal A una escuela Otra cosa Es la salud O sea Acá Tienes salud Y durante el tiempo Tienes vestimenta Tienes dormida Comida Y pues Son cosas Que digamos En el tiempo Que dure acá No No te va a tocar Sacarte tu bolsillo Como que Oye Mira Es que tal cosa No Es algo fijo Que tú tienes Y pues La invitación A que Una experiencia Muy muy bonita Tanto como Para las mujeres Como para los hombres Es una experiencia Muy bonita Aprende uno Muchas cosas Y Le enseñe a ser Un poco más valiente Y Más guerrero En la vida Pues Beneficios Pues Serían Lo económico También Un buen beneficio De poder Digamos Con la directa militar Le dan fácilmente Un trabajo Ya que Viendo su conducta Excelente Van a decir Ah no Él se que es aplicado Lo que hace Le gusta lo que hace Entonces No van a tener dudas Digamos En una contrase Hacen un trabajo Las invitaciones Que yo les hago De prestaciones militares Muy bonitas Una experiencia Que Como dice En mi curso No se puede ensaltar Tienen Su Dormida Tienen Sus tres comidas Del día El ejército Les cubre Cosas de aseo Bueno La verdad Es una experiencia Muy bonita Yo la volvería A repetir Los beneficios Que tiene Prestar servicio Pues ya Como todos Los hemos dicho Son Lo de la salud La alimentación El alojamiento Vestimenta Y realmente Pues la bonificación Que ya El otro año Va a estar Súper buena Y pues La invitación Es que todos Los hombres Y mujeres Vean la experiencia La experiencia Es Digamos La mejor Que yo he tenido En mi vida Hasta este momento Es una experiencia Es una experiencia Muy linda Que le agradezco Mucho al ejército Por dejarme Ser parte De ella Bueno Beneficios En el ejército Son demasiados Tanto De conocimiento Como Para uno mismo La salud Aquí los dispensarios Son 24 horas Prácticamente todos Muy funcionales Medicamentos Hay casi siempre Entonces Es como Algo que no se ve Tanto en la civil En la civil Hay muchas filas Colas O esperas Cambio aquí Si es una emergencia Se atiende una vez Es muy bueno Y experiencias Tanto El conocimiento Que uno adquiere acá Para la civil Ayuda muchísimo Es algo que no se Repite O no se puede conocer En otro lugar Que aquí en el ejército La invitación A los jóvenes Uy los invito Experiencias que Si o si Es mejor Vivirlas aquí en el ejército Son únicas Muy espectaculares También En defensas Algo que a los hombres Les puede faltar En estos tiempos Y para las mujeres Sé la verdad Para las mujeres Aquí pueden conocer Muchas cosas Por ejemplo En el comando De reclutamiento Aprenden de archivo Call center Aprenden muchas cosas Que en la civil Les puede ayudar Jóvenes mayores De 18 a 20 Faltándole un día Para 24 años Pueden cumplir Esas metas Pueden hacer Esa es la vida Pueden hacer ese esfuerzo Esto no se come a nadie Es solamente Es de sacrificio Y de voluntad Eso es lo importante La voluntad Que es lo que Siempre debemos tener Así es Mi primero Muchachos Muchas gracias A ustedes Por acompañarnos Por darnos Este ratico De estas experiencias Que nos enriquecen Nos nutren Y le damos a conocer A toda Colombia Precisamente Que prestar el servicio militar Realmente vale la pena Y que estamos aquí Precisamente Por su capacidad Y por su esfuerzo Y espero verlos A ustedes señores Como oficiales Como un gran profesional Oficial administrativa Oficiales En el ejército nacional Suboficiales Que este sea su proyecto De vida Y que este sea El efecto Muchas gracias a todos Y la invitación Nuevamente Para que Nuestros jóvenes Mayores de 18 años Hasta mañana Un día Para los 24 Hagan parte De la mejor Y más grande Institución Que tiene nuestro país Que se llama Ejército Nacional Patria Honor Lealtad Ejército Nacional Patria Honor Lealtad